María Corina Machado podría ser acusada por delito de homicidio, así lo afirma el fiscal general al servicio del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. El fiscal general de la dictadura de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció este lunes 19 de agosto que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los miembros de la fuerza política opositora, súmate, deben ser imputados y criminalizados por el delito de homicidio, responsabilizándolos de la muerte de cientos de venezolanos que han sido asesinados por el Estado chavista en las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio. O sea, ¿y quién fue presidenta de súmate? ¿Quién organizó súmate? ¿Quién creó súmate? Para generar desde el año 2000 todo este caos que hemos visto a nivel de cantar fraude cuando cuando nunca lo hay en Venezuela, la innombrable, que se ha autoproclamado líder cuando sabemos hoy por hoy los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos que han lamentablemente sido asesinados, porque hay que decirlo, en situaciones que no pueden calificarse de protesta. Fíjate, yo aquí te tengo. O sea, que ella pudiera ser imputada por homicidio. En cualquier momento pudiera ser cualquiera de ellos responsabilizado como autores intelectuales de estos hechos. Determinadores. Sí. Fíjate que aquí yo, yo te tengo aquí un resumen, aquí lo dice, un resumen, un balance, porque este es un resumen de 120 páginas de un documento de 400 páginas. Sí, Dios mío.